¿Sabías que la nuez moscada es un alucinógeno? Esta especie contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente si se ingiere en grandes dosis. El gorro de cocinero tiene 100 pliegues. Al parecer representan las 100 formas en que se puede cocinar un huevo. En 2014, hubo un match de Tinder en la Antártida. Dos investigadores coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. Un hombre que trabajaba en la estación Antártica MC Murdo de Estados Unidos y una mujer que acampaba a 45 minutos en helicóptero creo que eso fue obra del destino. Antes de irte no te olvides de dejar tu like.